Buenas noches. ¿Sabes si hay alguna farmacia cerca? No lo sé. Pero debería haber una, ¿no? Es probable. Gracias. Vamos, Borán. Borán, contesta. Por favor. Borán. 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 Respóndeme. Borán. ¡Boran! ¿Zila? ¡Zila! ¡Amai! ¿Qué pasó? Escuché un disparo cuando llamé a Boran por teléfono. Algo pasó, estoy segura de que algo pasó. No me contesta. No me contesta. Estoy segura de que algo malo pasó. Que Dios nos proteja. ¿Mamá, qué pasó? ¿Le pasó algo a mi hermano? Zila, no te preocupes. Yo me encargaré. Todo estará bien. Daniel. ¡Ziban! ¡Garun! ¡Narín! Va a estar bien, ¿verdad? Zila, ¿qué pasó? Dime que va a estar bien. Que alguien me diga qué está pasando. ¡No! 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 Gracias. Haydi Boran. Boran ne olur amcim, ne olur. Boran, Boran. 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 Je m'appara, Boran. 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 Je m'appara, Boran. Boran. Sibel. Sibel. Boran. Ne oluyor? Boran'ın telefondan silah sesleri geldi. Bir şey oldu, kesin bir şey oldu. Hoşlamıyor. Orhan'ım sen korkun. Bana ne oldu? Abimden bir haber aldınız. Sana tamam korkma. Halledeceğiz. Korkma tamam. Korkma tamam. Nari. Ay! Sibel. Hios! Ulan! Bir şey olmaz değil mi? Sibel! Ne oldu? Ha? Bir şey olmaz değil mi? Yapığınız bir şey değil ne oldu? No, 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 no.